Empecemos hablando del evento de hoy. ¿Qué representa para ustedes como institución estar en esta organización? Bueno, hoy es un día muy especial para todos los que estamos incluidos en ADESA, que nucleamos ADESA, que es la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafecino. Nucleamos más de 30 entidades empresarias del Sur Provincial. Bueno, es muy especial porque hoy, como hablábamos en reuniones anteriores, es lo que significa abrir las persianas hoy de una pyme, en todos los niveles, de un comercio, una empresa de comercio y servicio. Lo difícil que es hoy en el país abrir un comercio, sin embargo, apostamos al futuro, generando empleo y obviamente bienestar en las comunidades en las cuales están estos comercios. ¿Qué balance vienen haciendo de este año, Marcelo, ustedes como institución particularmente? El balance que hacemos, o sea, nosotros lo centramos mucho en lo que es la inflación. O sea, hay mucho movimiento, pero la inflación está carcomiendo los bolsillos de la gente y por ende eso complica un poquitito el desarrollo del comercio. ¿Por qué en la bolsa de comercio? ¿Qué representa para ustedes estar hoy acá? Bueno, la bolsa de comercio, la verdad que lo veníamos hablando desde hace un tiempo, creo que representa fielmente lo que es el comercio en el país porque en la bolsa sucede muchas cosas de este tipo y creo que es el ámbito adecuado donde podemos congregar a todo el mundo. ¿Qué le gustaría o qué mensaje le gustaría que se lleve hoy toda la gente que asistió a este evento del Día del Comercio? De lo importante que es el comercio y los servicios en la economía de un país. El comercio es el sector que más empleo genera en todo el país. Del evento de hoy, ¿qué representa para ustedes como institución estar dándole hogar, digamos, a esta celebración? Bueno, en primer lugar, muy contentos, orgullosos realmente que la Bolsa de Comercio de Rosario congregue a través de la entidad de las empresas del sur de Santa Fe, que lo hagan aquí en esta bolsa, una bolsa de mercado, de producción y trabajo. La verdad que nos sentimos muy a gusto, ya con su presidente lo veníamos charlando, como lo dijo anteriormente, y que tiene una gran convocatoria y que pueda llevar un mensaje realmente en esta coyuntura a nivel país a todo el comercio. ¿Cómo vienen analizando esta coyuntura de este año tan particular, sobre todo por un sector como es el agro, y siendo que ustedes son una institución tan representativa para el rubro? Bueno, estamos viniendo con un problema a nivel, digamos, global, muy complicado. El conflicto de Rusia y Ucrania realmente ha traído a todos los países del mundo muchas complicaciones, sobre todo económicas. Nosotros, sumado a eso, tenemos una sequía casi de tres años. Se está agravando realmente mucho en este tiempo, en estos últimos tiempos. Creíamos que íbamos a tener una lluvia, la vemos que no. Lo cual eso va a perjudicar muchísimo a nuestros informes que estamos sacando semanalmente. Hacemos referencias, vamos a tener una cosecha de trigo muy, muy pobre. Realmente creo que va a ser la peor a casi de hace ocho años. Estábamos con un promedio de toneladas de 16 millones de toneladas. Lo hemos bajado la semana pasada a 13.7. Ojalá que no baje, pero creo que con este clima que no ha llovido, no se ha recuperado lo poco que podía recuperarse. Sumado a heladas realmente que hemos tenido, creo que vamos a estar por debajo de 13 millones. ¿Cuál es su respuesta o cuál es su papel en realidad en esta coyuntura como institución? ¿Qué respuesta dan a los productores? Bueno, en realidad los productores, lo que estamos haciendo, acompañándolo con cualquier cantidad de información realmente, sobre todo los productores socios también de la entidad, pero todo donde llega esta institución como Bolsa de Comercio, que son todas nuestras noticias son a nivel local, nacional e internacional. Son tomados en cuenta con los informes y estudios económicos que hacemos. Realmente acompañarlos, realmente que tengan la información precisa para que tomen realmente la decisión final que la tienen que hacer ellos. ¿Con qué sensaciones llega a esta celebración de ADESA? Bueno, con respecto al evento, lo que quiero destacar es que este es prácticamente el único evento que se hace en el país en el cual se pone en relevancia el papel fundamental que tiene el comercio y los servicios en nuestra economía. Con respecto a cómo llegamos hoy, bueno, todos muy preocupados por la situación general, por las distorsiones que tiene el mercado, la inflación está golpeando mucho, pero sobre todo lo que más necesita el empresario es certidumbres. Y esto es lo que no conseguimos. Día a día nos encontramos con nuevas alternativas que modifican las leyes de juego y el empresario tiene que estar permanentemente saltando de un lado a otro, superando dificultades. Edgardo, ¿qué análisis viene haciendo de las últimas medidas del gobierno o más bien de esta gestión en lo que ha sido este último año? Bueno, estamos viendo todavía qué es lo que está pasando en este momento. Todo el sistema económico está muy pendiente de la nueva normativa con respecto a las importaciones, que eso afecta tanto al sector industrial como al comercial también por consecuencia lógica. Realmente estamos tratando de entender un poco y ver cómo resolver, pero somos conscientes que esto no es un capricho, sino que es producto de una necesidad que tiene el país o digamos de una restricción muy seria, tradicional ya en nuestro país es la restricción de las divisas, particularmente agudizada en estos últimos tiempos. De modo de que hacemos, digamos, realmente estamos, digamos, un poco pesimistas, pero realmente, como creo que dijo Marcelo hace un rato, el empresario no deja de hacer el esfuerzo de todos los días de abrir su persiana y trabajar y producir. Degardo, lo último, en este contexto, instituciones como FECOI y instituciones como ADESA, ¿qué rol tienen que jugar? Es importantísimo el rol de las instituciones empresarias y en esto también quiero agregar a la Cámara Argentina de Comercio y Servicio, de la cual yo personalmente formo parte representando a la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, ya que constituimos un tejido de protección y de contacto con las esferas públicas, con las políticas y en el ánimo de propender siempre al mejoramiento del sistema productivo en nuestro país. Son innumerables las tareas que se hacen, son innumerables los contactos, las gestiones día a día con todo y sobre todo, creo que hay un rol importante que tienen que desempeñar estas instituciones, que es crear la conciencia del empresario de que no está solo, sino que realmente forma parte importante de la sociedad. Bueno, la verdad es que con mis mejores deseos, mis mejores augurios, mantuvimos una reunión con Marcelo Maciel, con el equipo de ADESA, hace un rato, antes de ingresar aquí al acto oficial, y por supuesto, ponerme siempre a disposición. Lo hice mientras fui senadora nacional por la provincia de Santa Fe y ahora formando parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior del Banco de Desarrollo de la República Argentina, siempre con la idea de consolidar un proyecto de país, un proyecto de nación, donde fortalezcamos fuertemente el mercado interno, donde podamos recomponer el poder adquisitivo del salario, para fortalecer el comercio en la República Argentina. Yo sé que hacen un esfuerzo enorme, es uno de los sectores golpeados a los que se asistió durante la pandemia, pero que nosotros sabemos perfectamente que es necesario recomponer, desde el punto de vista de la economía, el salario, fundamentalmente, de los sectores medios de la República Argentina para que el comercio funcione. Así que siempre a la par y augurándoles que podamos seguir trabajando en conjunto.